La competencia internacional Es una competencia internacional donde hay desafíos, sobre todo por empresas, patrocinantes, donde a las 9 horas de Canadá, el día que se inicia la competencia, envían 20 desafíos. Los grupos por equipos eligen el desafío que van a desarrollar y trabajan 24 horas o 23 horas en una solución de desafío, una propuesta técnica y se presenta un video de 2 minutos con la solución propuesta. Bueno, hay un jurado en cada sede, acá en la Universidad hay un jurado, ese jurado decide un equipo ganador por sede y esos equipos ganadores se mandan los videos al jurado internacional que evalúa y entrega los premios a nivel internacional. En realidad no conocía el proyecto, pero soy amiga de uno de los chicos del grupo que me invitó a participar, ellos pertenecen a ingeniería, yo estuve en medio ambiente, pero me invitaron. Elegimos la problemática que era cómo aumentar la participación del espectador en los estadios a partir de nuevas tecnologías. Es la tercera vez que se hace en Argentina y en Sudamérica en realidad, es el tercer evento que se hace consecutivo, siempre en el mes de mayo. La verdad que eso es buenísimo porque genera un entusiasmo los estudiantes que trabajan con profesores, con graduados, con investigadores. Uno permite interactuar con equipos de diferentes disciplinas que no es común en la Universidad y generan ideas realmente muy interesantes. El año pasado el ganador ganó ahora un viaje a Silicon Valley y salió esta competencia de un día a duración y después continuaron trabajando en desarrollar el producto final, por supuesto, no es un día el producto final, sino es una idea inicial que se empieza a concretar en 24 horas. Y nosotros desarrollamos un sistema para aumentar la participación del espectador a partir de sensores, cámaras y micrófonos ubicados en el estadio estratégicamente. La información llegaría ahí hacia un receptor que sería una especie de lentes o dispositivos que tienen los espectadores, que pueden sentir más cómo viven las cosas los jugadores o los deportistas. Está bueno, es la primera vez que yo hago algo así los chicos desde el segundo año y motiva un poco el trabajo en grupo y eso es interesante. Este año hay un desafío que se eligió acá en un grupo de la Universidad que es cómo mejorar la calidad de vida de los diabéticos. Hay otro desafío que es cómo mejorar la vinculación del espectador con el estadio donde se hace el espectáculo. Otro desafío es cómo mejorar la calidad de vida en el barrio. Otro desafío es cómo incentivar el uso de escaleras que no sean mecánicas. Hay varios desafíos. Hay muchos que son más técnicos y otros que son menos técnicos.